Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Te saludo con mucho gusto. Mi nombre es Carmen Martínez y te doy la bienvenida a las breves de la zona de este viernes. Aún continuó vigente el proceso penal en contra del sacerdote Pedro Gutiérrez Farías. No obstante, el clérigo reapareció para anunciar la reapertura de la Ciudad de los Niños luego de que el pasado 11 de abril el segundo tribunal colegiado en materia penal resolvió que no había pruebas en su contra en la revisión de carpetas y de investigación que se abrieron tras la denuncia de maltratos y abuso de menores de edad que estaban en el albergue. El abogado del sacerdote Jesús Centeno Carrillo señaló que la resolución de Amparo 237-2017 es lo que lleva a la posibilidad de reabrir la Ciudad de los Niños. El sacerdote Pedro Gutiérrez también se declaró inocente y destacó que las autoridades no le han encontrado algo por lo que merezca ser castigado. Si me han encontrado, estuve aquí un año, infracción, el DIF, vino la PGR, vino el Ministerio Público, vino todo, toda la fuerza del gobierno. Si hubieran encontrado algo, no se hubieran castigado. Yo estaría de acuerdo. Si ahorita encuentran algún problema, que me castigue. No se han encontrado nada porque me castigan. La familia del joven Leonardo García Aguilar todavía no ha interpuesto una denuncia formal ante la Fiscalía General del Estado por la presunta tortura cometida por elementos de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado hacia el joven antes de abatirlo el pasado jueves 10 de julio. Tampoco se ha interpuesto una queja ante la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato, sin embargo, de manera oficiosa ya se abrió la carpeta de investigación número 142-19c. Desde que denunció públicamente la presunta tortura cometida contra su hijo, Raquel Aguilar, madre de Leonardo, señaló al periodista Humberto Paget que prefería que fueran las autoridades federales, de manera particular la Comisión Nacional de Derechos Humanos, las que intervinieran en la investigación de lo ocurrido, pues desconfiaba de las autoridades locales. Nostalgia por el abandono que va a sufrir el Barrio Arriba y preocupación ante las bajas ventas en los negocios de los alrededores del Hospital General de León es como visualizan los comerciantes lo que pasará dentro de los próximos días cuando se cierre el hospital por su cambio a la colonia San Carlos. Si bien hasta el 22 de julio comenzará el traslado de pacientes al nuevo hospital, será hasta el 1 de agosto cuando se cierren sus puertas durante al menos un año, acto que aseguraron los ciudadanos entrevistados provocará el abandono de la actividad comercial en la zona de la colonia Obregón. Según un conteo de las autoridades municipales, son alrededor de 300 los comercios entre fijos y semifijos los que se ubican en los alrededores del actual Hospital General Regional. Más de 120 países en competencia, un panorama completo de la cinematografía mundial. Un festival masivo, incluyente, gratuito. Festival Internacional de Cine Guanajuato. Guanajuato, grandeza de México, gobierno del Estado. Quedas dependiente de toda la información a través de zonafranca.mx y no te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales. A las 9 de la noche vea el siguiente bloque informativo con Bania Jaramillo.